Si we need my love, J.A. Alba es el dueño del sistema Si we need my love, K.P.N. De noche mi gatita sale low, 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 low Le putas en la soba, soba, soba Me estimidaba toa, toa, toa Esa gata, tomela como toa De noche mi gatita sale low, 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 low Le putas en la soba, soba, soba Me estimidaba toa, toa, toa Esa gata, tomela como toa Ok, mi gata no discrimina y me encanta porque es sata También me gusta cuando se pone si se arrebata A mi lobita mata, su booty te barata Ella es un movimiento erótico que te atrapa Me la estoy soñando, la estoy pasando bien Me gusta ver como te tocas completa, bebé Ok, tengo miel y tengo todos los poderes Y un polvito mágico que hace que tu sentido altera Es que es otro nivel y es otra cosa Cuando cae en la noche se pone peligrosa Se me ven un día que así me la toca Ok De noche mi gatita sale low, 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 low Le putas en la soba, soba, soba Me estimidaba toa, toa, toa Esa gata, tomela como toa De noche mi gatita sale low, 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 low Le putas en la soba, soba, soba Me estimidaba toa, 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 toa Esa gata, yo me la como toa Lo marca en la doce y se convierte en loba De su casa en la disco, de la disco a mi alcoba Si te la estás perreando y sientes que te soba Es que quiere un knockout a los Rocky Balboa Arisco, entro por la puerta de la disco Le gusta como tanto, como guay y como visto Yo con el combate por si aparece algún listo Me pasa por el agua y con los ojos la desvisto Movimiento Sexo con ropa cuando siento tu piel Te calentó Mi champiola va a ser fue a otro nivel De noche mi gatita sale low, 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 low Le putas en la soba, soba, soba Me estimidaba toa, toa, toa Esa gata, tomela como toa De noche mi gatita sale low, 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 low Le putas en la soba, soba, soba Me estimidaba toa, toa, toa Esa gata, tomela como toa Mami enciéndete, que te voy a buscar Lo que te voy a dar, a ti te voy a gustar Eso prepárate y déjate llevar Que esta noche no te voy a fallar Mami enciéndete, loba, loba, no seas mala Eso prepárate, sé que quiero y se te nota en la cara Ella es otro nivel, ella es otra cosa Cuando baila noche se pone peligrosa Ella es otra vez en un viaje, así no me la toque Ok De noche mi gatita sale low, 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 low Le putas en la soba, soba, soba Me estimidaba toa, toa, toa Esa gata, tomela como toa De noche mi gatita sale low, 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 low Le putas en la soba, soba, soba Me estimidaba toa, toa, toa Esa gata, tomela como toa Ok J. Álvarez el dueño del sistema Ando con el carnal Ma que sepa La nueva generación quedándose con todo esto You know how we do it baby Menes y el musicólo Los de la NASA Los de la NASA Gracias por ver el video